Cuando compras Robux, no olvides usar el código JSTP y así estarías apoyando muchísimo a este canal. Muchas gracias. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JSTP. Hoy vamos a jugar Adoption Story 2, un juego de historia relacionado con bebés. Por ejemplo, yo soy un bebé bastante chiquito y regordete. Y pues en sí no sé de qué trata la historia, así que vamos a ver de qué es. Y de hecho ya sabemos que hay un monstruo que se ve muy extraño y muy turbio. Así que vamos a entrar, vamos a entrar aquí. Ahí está. De hecho vean esto, acá hay un compañero con la ropa de Patricio. Se ve muy mono, ¿no? Y ahí está, Adoption Story 2. Estamos en un bus que no sé a dónde nos lleva, pero bueno. Estamos en un bus que se acaba de tirar una flatulencia o ese zumo de carro. No tengo ni idea, pero ahí estamos todos. Adoption Center. Estamos en un centro de adopción y acaba de pasar un bebé bastante raro. El centro de adopción. Y ahí está Chain. ¿Chain sería como que el guardia de este centro de adopción? Puede ser que sí. Ahí está el poderoso Chain. Y bueno, ahí también están los bebés que seríamos nosotros. Aquí estamos todos, vean esto. Somos bastante chiquitos. Oye, bienvenidos de vuelta niños. Estamos en el centro de adopción. Te echamos de menos. Bueno, ¿hemos vuelto? O sea que ya habíamos sido adoptados antes. Siento que tu última familia no haya funcionado, pero vamos a encontrarles una nueva familia. Efectivamente, chicos. Nuestra última familia nos volvió a abandonar. ¿Hassle del año pasado ya no estará para asustarlos? Bueno, supongo que anteriormente había alguien que se llamaba Hassle que nos trataba bastante mal y nos asustaba. Así que, bueno, es normal, creo, ¿no? Es normal que pase eso en los juegos de historia. A ver, a ver, a ver. Tenemos que explorar el centro de adopción para ver si conseguimos más monedas o algo más. Porque yo, por lo menos, quiero conseguir bastantes monedas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las luces? ¿Y eso qué es? Es un televisor que está con un marcador en cuenta regresiva. Algo está pasando en la televisión. Vamos a ver, dice el compañero calvo. Chicos, acaba de pasar algo bastante extraño. Porque se acaban de apagar las luces de una forma repentina y muy, pero que muy extraña. Vamos a ver qué pasa en el televisor. Porque supuestamente va a haber una noticia o algo así. Sí, ronda de emergencia. ¿Qué es esto? Vean eso, son como que monstruos que... Acaba de haber un accidente afuera. Esto es una advertencia emitida al agente de Robloxia. Un monstruo está en la ciudad. El monstruo previamente secuestró niños antes de ser capturado. O sea que tiene a varios niños. El monstruo aún está escondido. Si ves al monstruo, por favor, llama al servicio de emergencias inmediatamente. El monstruo se ve muy raro. Ok, tenemos un monstruo en la ciudad que obviamente, Shane, ¿tú vas a ayudar? Espero que ayudes en algo, Shane. ¿Qué tenemos que hacer? No estoy seguro de eso, niños. Creo que es una noticia falsa. Hay muchas noticias falsas últimamente. De todos modos, mire el lado positivo. Los padres ya están aquí pronto. Ok, entonces los padres van a venir a adoptarnos. Ahí está. Uy, tienen un camionetón los padres. Y ahí están, tenemos a los nuevos padres de adopción. Ellos están aquí. Rápido todos, regresen a sus camas y estén listos para ser adoptados. ¡Wow! Somos demasiados. No creo que nos adopte a todos. Así que tenemos que estar en la cama. Ahí está. Es que realmente, chicos, somos demasiados. No creo que nos adopten a todos. ¡Beleso! Ahí están los padres. Están junto a Shane. Oye, estamos buscando niños para adoptar. Bueno, han venido al lugar correcto. Tenemos muchos niños increíbles aquí esperando a ser adoptados. Echemos un vistazo, dice el papá. Ok, chicos, los padres van a venir para adoptarnos. Que somos demasiados niños y muy raros. Porque hay un dinosaurio niño, hay un popcap niño. Hay un montón de niños. Hay un patricio niño y hay un calvo niño también. Bueno, ¿nos adoptarán o no? Vale, no queremos separar a los niños. Todos se vienen con nosotros. ¿Qué? ¿Nos va a adoptar a todos? Bueno, al final esta familia es de millonarios. Así que nos van a adoptar a todos. Los tenemos que ir al coche para salir de este lugar de una vez. Porque no me confío mucho. Siento que el monstruo va a atacar esta zona. Así que nos vamos. Tenemos nueva familia. Y de hecho, se ve como que son gente de dinero. Porque nos adoptaron a todos. Bueno, tenemos que entrar. Ahí está. Estamos en la nueva casa. Vean eso. Tenemos un hermano. Y ahí está la casa que se ve bastante grande, ¿no? Tenemos una casa bastante amplia. Ahí está mamá y papá. Y está un hermano. Bueno, creo que es un hermano. Bienvenidos a casa, niños. Siéntense libres de explorar este lugar. Pónganse cómodos. Ok, tenemos que explorar la zona. Pero primero conoce a Max. Ah, bien. Ahí está Max. Oh, genial. Más gente para robarme la atención. Max, amigo. No te sientas así, por favor. Que podemos ser muy buenos amigos. Ahora, para explorar la casa, establecimos una búsqueda de tesoros para ti. ¿Qué es eso? Encuentra 10 piruletas colocadas por toda la casa. ¿Qué son piruletas? Ah, ok. Son como que chupetas, chupetines. No sé cómo se le llaman en su país, espero. Ahí está. Tenemos piruletas. Tenemos que recolectar 10 de ellas. En la cocina puede ser que haya... No, ya no hay piruletas por aquí. Tenemos que buscar entonces en el segundo piso. Vamos, vamos arriba. Aquí está. Acá hay una. Ok, tenemos 9 de 10. Nos falta solamente una. Y esa última está justo aquí. Ahí está. Tenemos las 10 piruletas. Buen trabajo. Consiguieron todas. Ahora vayan a la cama. ¿Tan rápido? Bueno, ya estamos en la cama. Así que tenemos que ponernos cómodos. Tenemos que estar... Bueno, acá está mi cama, chicos. Ya tenemos cama. ¿Qué pasa? Hey, chicos, soy Jerry. Vivo al otro lado de la calle. Soy tu vecino. Ok, tenemos un vecino llamado Jerry. Hola, Jerry. ¿Está todo bien, compañero? Es bueno conocerte, Jerry. Niños, se está haciendo tarde. Vayan a la cama, por favor, a dormir. Bueno, tenemos un nuevo amigo que sería Jerry que vino a saludarnos. Así que eso está bien. Aunque Jerry es como que amigo de Max, al parecer. Ok, chicos, me voy a ir a acostar justo aquí, compañero. Acuéstate, por favor. ¡Abajo es abajo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vean eso. Ay, no. Por favor, el mon... Es Jerry. Jerry no es el monstruo, ¿cierto? Hola, Jerry, amigo. Hola, Jerry. ¿Qué pasa, compañero? Solamente, Jerry, espero que tú no seas el monstruo. Shh. Solo soy yo, Jerry. Abran la puerta. De hecho, ya estás adentro, Jerry. Jerry, son las 2 de la mañana. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo también me pregunto lo mismo, compañero Popcat. Chicos, digo que nos escapemos esta noche y exploremos el nuevo vecindario. No, no quiero hacer eso. Ay, no. Tenemos que decidir. Tenemos que quedarnos. No, no me quiero quedar con Jerry. Quiero quedarme aquí adentro. Bueno, chicos, al final la mayoría ganó. Y vamos a ir con Jerry a explorar la ciudad. Síganme abajo, pero cuidado con las escaleras que tienen como que trampas. Esas trampas supongo que avisarán a los padres que estamos cerca. Así que, por favor, no hay que tocar esas trampas. Bueno, al final, pues, vamos a tener que ir a la calle. Tenemos que salir con Jerry porque... No sé. Compañero, ten mucho cuidado que al mínimo toque que le diste a este láser, pues, obviamente, te moriste. Y ahora mismo no queremos morir. Ahí está. Bueno, Jerry, tú ganas. Vamos a ir a la calle, entonces. Vean esto. Estamos en la calle. Será mejor que valga la pena, Jerry. Pues sí, porque nos hemos escapado y nos vamos a meter en graves problemas. Lo será. Quiero mostrarte mi lugar de reunión secreto. Cuidado con los coches que pasan. Sígueme. Ok, tenemos que seguir a Jerry para llegar a una zona que aún no conozco, pero tenemos que seguirlo. Cuidado con los coches. De hecho, que los coches hacen daño. Así que tenemos que evitar que nos golpeen o algo así. Cuidado con ese coche. Bueno, Jerry, ¿a dónde nos llevas, compañero? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh, hola, Jerry. ¿Vamos a ir hasta allá? Uy, vean este lugar. Se ve muy, muy alto este lugar. Es como que un acantilado, ¿cierto? Creo que sí. Es muy acogedor estar aquí. Aquí es donde Max y yo pasamos el rato todo el tiempo. Bueno, este lugar es como que el lugar feliz de Max y de Jerry. Sin embargo, les diré un rumor aterrador sobre el monstruo de la casa de botes. ¿El monstruo de la casa de botes? Dicen que hay una casa de botes abandonada debajo de este muelle. El monstruo se arrastra por la casa de botes buscando comer a cualquiera que entre. ¿Hay un monstruo debajo de esta casa? Tengo miedo. Quizá deberíamos de regresar ahora. Bueno, yo también siento que deberíamos de hacer lo mismo. Está bien, te llevaré a casa. Sígueme. ¿Nos va a llevar a casa? Bueno, vamos. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Creo que está ocurriendo un terremoto justo ahora. No, el puente, el puente, el puente. Acabamos de caer al acantilado y estamos en la casa de los botes. Supuestamente en esta casa de botes hay un monstruo. Jerry, amigo, tú estás tranquilo. Ok, compañero, gracias por ayudarme. Ouch, el puente se rompió. Caímos de bastante alto y la puerta está cerrada. Estamos atascados aquí. Bueno, sí estamos atascados. De hecho, Jerry, ¿qué es eso? Hola, compañeros, no tienen pinta de ser buena gente, ¿no? Tienen pinta de ser malas personas. Bueno, bueno, bueno. Miren a quién tenemos aquí. Carne fresca. No somos carne fresca. Definitivamente no somos carne fresca. Wow, no queremos ningún problema. Acabamos de perdernos. Bueno, este es nuestro lugar favorito. Y ustedes se acaban de meter aquí sin motivo alguno. Así que tenemos que... Ay, no. Tenemos que batallar contra los matones de la esquina. Ahí está. Toma, toma, compañero. Toma, toma. Ahí está. Acabamos de tumbar a dos. Faltan dos más, chicos. Tenemos que acabar con ellos porque... Bueno, son como que los típicos matones de la esquina. Así que ahí está. Otro menos y... Listo, ya están todos afuera. Odio a los matones. Yo también, Jerry. Yo también. Genial. Ahora está lloviendo. Necesitamos encontrar un refugio. No tenemos más remedio que ir a la casa de botes. Ok, vamos a entrar a la casa de botes, pero... Ay, no, chicos. Esto no me gusta para nada porque supuestamente aquí vive el monstruo. Esta es la casa del monstruo de la casa de botes. Mira, hay una sala de control, pero está cerrada. Vamos a encontrar algo para romper esta puerta. Busco un martillo. Ok, tenemos que buscar un martillo en todo este lugar para obviamente abrir... ¡Ahí está! ¡No, Jerry, no! Ok, acaba de tumbar la puerta. Podemos intentar encontrar el botón de la puerta. Ok, tenemos que buscar el botón de la puerta para poder abrirlo, chicos. Tenemos que tocar todos los botones para... A ver si alguno es el botón. Creo que ninguno es el botón. No creo que ninguno es. ¡Ahí! Este es muy complicado. ¡Ahí está! Se acaba de activar este coso que parece... ¡No sé! Es una palanca. A ver, activamos esto. ¿Qué es esto? ¿Lo presionamos? Sí, creo que sí. Tenemos que presionar el botón. Es la única salida al final. ¿Y qué es eso? Amigo podcast, sal de ahí. Tontos. Ustedes se atraparon solos. Eh... ¡Ay, no! Aquí está el monstruo. El monstruo de la casa de botes es real. ¡Ahora serán míos! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, Jax! ¡Corre, corre, corre! Lo sabía. Sabía que aquí iba a haber un monstruo porque... A ver, Jerry nos advirtió que en esta casa había un monstruo. Ok, chicos. Tenemos que esquivar al monstruo de la casa de botes porque se ve muy potente. ¡Salgan de ahí, compañeros! ¡Salgan de ahí! ¡Cuidado! ¡Eh, amigo, amigo! ¡No, no, no! Tranquilo, compañero, tranquilo. Cuidado que el tipo se teletransporta. A ver, el monstruo no le podemos hacer nada. Solamente nos persigue y obviamente el tipo este se teletransporta. Así que tenemos que estar bien atentos y esquivarlo a toda costa. Amigos, ¡sal de ahí! ¡Vean esto! Es muy, muy extraño el monstruo este. Chicos, tenemos que esquivar al monstruo de la casa de botes. ¡Ahí está, Jerry! Jerry, amigo, acabas de esquivar un botón. ¿Y ese botón qué hace? ¡Ahí está! ¡Se abrió la puerta! ¿Pero qué puerta acaba de abrir? ¡He abierto la puerta, dice Jerry! ¿Y eso qué? ¡Se hace un camión! ¡Ahí está, Max! Chicos, creo que Max nos acaba de salvar. Creo que sí nos acaba de salvar. ¡Hola, Max, amigo! ¡Súbete a mi camión! Ok, tenemos que subir al camión de Max para escapar de aquí. Bueno, al final, pensé mal de Max y es buena gente. Ok, vámonos rápido, vámonos rápido, compañeros. Bueno, pero Jerry, ¿dónde está? ¿Y Jerry, dónde está? No sé. Creo que Jerry no va a venir con nosotros, ¿no? A no ser que Jerry sea el monstruo de la casa de botes. Aunque lo dudo, chicos, pero ahí está. Tenemos que subir al carro de Max. Tenemos que quedarnos en el sótano para que nuestros padres no nos escuchen. Ah, ok, ya estamos en la casa. Max nos acaba de salvar de la casa esa de... ¡La casa de botes! ¿Pero qué era ese monstruo? Era el monstruo de la casa de botes. Era real. Necesitamos escondernos ahora. Tengo una sala secreta que solo uso para emergencias. Pero, Max, ¿por qué vamos a entrar ahí? Date prisa y entra. Ok, tenemos que entrar a la zona secreta de Max, chicos. Tenemos que entrar justo aquí. Añadí un OBI para mayor seguridad de los intrusos. Pero es fácil. Ok, tenemos que pasar este OBI. Y tenemos que tener cuidado porque hay plataformas que se mueven. Salta por el agujero al final del OBI. Chicos, tenemos que pasar... ¡Ay, no, compañero! Cuidado. Tenemos que pasar este OBI con mucho cuidado porque se ve muy, muy complicado. De hecho, ya varios compañeros han caído. Así que, cuidado, Jeksy. Listo. Ok, chicos. Estamos en un lugar seguro. Ahora que estoy atrapado en esta habitación. ¿Y por qué sale humo de esas tuberías? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no tenía compañeros? Creo que nadie logró pasar ese OBI. Ay, no. ¿Dónde estamos? Chicos, estamos en un laboratorio. Y estamos encapsulados. ¿Dónde estamos? Ayuda. Jerry está desaparecido. ¿Qué está pasando? Jeksy está... Ese es Max. Max, tú eres buena persona, ¿cierto? Finalmente, todos están despiertos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde está Jerry? Max es buena gente. Oh, Jerry. Echemos un vistazo, dice Max. Ahí está Jerry. Creo que acaba de... Volver malvado a Jerry. ¿Estaban buscándome, tontos? Son tan fáciles de engañar. Ay, no. Jerry también se ha vuelto malo. Pero, Jerry. Nos salvaste del puente, la pelea. ¿Era todo falso? Creo que todo lo que pasó fue planeado por ellos dos. Eso es correcto. Ustedes se llevaron a mis padres y pensaron que podrían llevarse a mi mejor amigo. No iban a dejar que eso sucediera y ahora estamos atrapados aquí. Llegó la hora de pelear contra Max. Max es el jefe final, chicos. Tenemos que pelear... No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, Max. Tranquilo, compañero. Que yo no quiero hacerte... Max está muy agresivo. Max, amigo. Yo no quiero hacerte daño, pero creo que va a ser necesario. Tenemos que tener bastante cuidado con Max. Max tiene bastantes poderes. Vean todo lo que tiene Max. Cuidado, Jex. Cuidado con eso. Esquiva todo. Al final somos un bebé contra Max. ¿Qué es esto? Ah, una plataforma. Ok, tenemos que subir. Ahí está. Ok. Uy. Esto ya me lo esperaba. Pensé que se iba a inundar toda la sala y así fue. Tenemos que subir a lo más alto para poder salvarnos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo derrotamos a Max ahora? Tenemos que derrotar a Max. Max, compañero. Ah, ok. Tenemos que atacar a esto. Dale con todo, Jex. Dale con todo. Chicos, tenemos que derrotar a esta cosa porque es como que esto le da energía a Max. Ahí está. Uno menos. Tenemos que destruir cuatro en total. Esto va a estar bastante complicado, pero no imposible. Podemos hacerlo. Toma. No, no, no. Cuidado, Jex. Cuidado. Entonces solamente nos dan un tiempo para destruir como que sus cadenas. Tenemos que aprovechar todo el tiempo que nos dan para destruir sus cadenas. Tenemos que tener bastante habilidad para hacer eso. Ahora lo único que falta es esquivar todo. Y la plataforma, la plataforma. Ahí está. Ahí está. Mucho cuidado, Jex, por favor. Mucho cuidado. Cuidado con Max también. Ok. Llegó momento de bajar. Tenemos que bajar y ahora sí tenemos que destruir sus cadenas rápido. Ataca lo que sea. Creo que en cada ronda podemos destruir una cadena. A ver, rápido, rápido, rápido. Y... Y... No lo destruimos. ¿Qué pasa? Ahí está. Otro menos. Ahora sí faltan dos más. Nos faltan dos cadenas más. Y obviamente esto se pone cada vez más complicado. Cuidado, Jex. Cuidado que tengo muy poca vida. Ahí no, ahí no, ahí no. Tengo muy, pero que muy poca vida. Creo que llegó la hora de comprar vida, ¿cierto? Porque tengo muy, pero que muy poquita vida. Ahí está. Compramos vida. Listo. Rápido, rápido, Jex. Sube por aquí. Ahí está, ahí está. Creo que ahora sí podemos destruir dos cadenas en un solo turno. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos, Jex. Tú puedes. Vamos, rápido. Ataca la cadena. Rápido, rápido. Toma, 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 toma. Aunque ya les digo que romper la cadena es muy complicado porque no siempre le tiras el golpe. Ahí está. Uno menos. Ok. Tenemos que destruir una cadena más. Vamos, que falta solamente una cadena más. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Uy, no llegamos. Uy, cuidado. Vax. Creo que nuestra historia acaba aquí. Va a ser el último round porque en esta ronda puedo destruir tus cadenas. Chicos, nos tiramos y solamente nos queda una cadena más por destruir. Así que, Jex, dale con todo. Vamos que puedes y listo. Acabamos de derrotar a Max, que tiene la cara muy rara. Y ahí está. Adiós, Max. Creo que por fin estamos libres de Max, ¿cierto? Pero, a todo esto, ¿dónde está el monstruo de la casa de botes? Y ahora, Jerry, ¿sigues vivo? Lo que hiciste no está bien. Ya no podemos ser amigos. Solo sácanos de aquí y nuestro negocio está terminado. Ok, Jerry, lamentablemente ya no podemos ser amigos. Y así acaba esta historia. Que al final no supimos qué pasa con el monstruo de la casa de botes. Pero lo único que sabemos es que Jerry ya no es nuestro amigo y Max fue derrotado. Chicos, creo que al final no vamos a saber qué pasó con el monstruo de la casa de botes. Pero bueno, por lo menos derrotamos a Max, que era el jefe final. Así que nada, chicos. Recuerden dejar su apoyo en este video. Dándole like, comentando y suscribiros. Recuerden seguirme por Instagram, que estoy activo por ahí. Sin nada más que decir. Yo soy Gex y nos vemos... Hasta el próximo video.